que tal amigos muy buenas tardes aquí estamos de nueva cuenta como todos los martes en este programa que se llama caída libre donde agarramos a los políticos así de caída libre y me acompaña esta tarde mi querido amigo Lalo Arredondo que tal Lalo como te encuentras que tal buenas tardes Alfredo pues amigos como siempre en este martes de pues de mucha información no se nos vayan de la sintonía aquí en caída libre y pues vamos a pues a comentar algunas cosas que no se han dicho en los medios o no se han comentado tanto por razones obvias pero que hay una información de verdad muy delicada ojalá y ustedes tengan la oportunidad de quedarse creemos que lo el trabajo que estamos haciendo es de primera mano es un trabajo muy profesional y los invitamos que se queden aquí en caída libre porque hay hay muchas cosas que se van a quedar ahora sí con los ojos cuadrados o si no o si no van a saltar de su cama y decir cómo puede ser posible así es oye y fíjate que ya sacó la fiscalía general del estado pues una ficha donde ya pide recompensa por el ceo de aras armando gutiérrez como es y están ofreciendo creo que se me hace que poquito no cinco millones de pesos mira mira alfredo si ellos hicieron hay quienes dicen que hicieron más de mil millones en esto yo supe yo supe por gente no la voy a juzgar este yo no lo haría ni vendería una casa que no tengo para para entregársela a las manos de aras que me van a dar el 20 25 por ciento y queda de experiencia sí sí pero 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 en esta pirámide en esta pirámide bueno este avión a mí me parece que también hay una gran responsabilidad de aquellos chihuahuenses este personas fuera del estado que invirtieron en en aras y que yo también tengo que yo también creo que tienen gran responsabilidad ambición y que ahora quieren que gobierno del estado les pague los platos rotos también sabemos que si cometieron un acto ilícito aras pero seguramente por los cinco millones de pesos se me hace muy difícil creo que también había una gran responsabilidad en en saber dónde podías invertir tu dinero no estoy diciendo ni me da gusto que hayan perdido no no claro que no y pues ahora sí que es de ingenuidad yo siento que sí y ambición en mi punto y ambiciosos así es ahora ahora cinco millones de pesos alfredo que tú vayas a darle por recompensa a quien fue el titular de aras está está este avión o esta pirámide perversa pues bueno ahí está ahí está el monto sobre esta recompensa se me hace muy poco demasiado poco pero pero bueno como luego dice el refrán de lo perdido lo encontrado no sí pero fíjate en el contrato que los hicieron firmar están como socios como socios entonces será prácticamente pues te estás demandando a ti mismo no porque en el contrato se se blindaron muy bien estos estos pillos no así es que lograron desfalcar ahí a varias familias chihuahuenses y pues se han manifestado dicen que van a ser un plantón permanente aquí en el centro de la ciudad y híjole pues yo creo si están muy desesperados no obviamente sobre todo esa gente que perdió los ahorros de su vida que perdió su casa pues su su patrimonio yo lo que yo lo que veo yo lo que hago una pregunta y luego con toda responsabilidad que no sería mejor el plantón que se quedaran a dormir en palacio de gobierno y no interferir a los chihuahuenses sus sus comunicaciones su ida y vuelta por los niños por las escuelas por esta por la avenida universidad donde la han este y quieren cerrar el periférico sí pues bueno pero 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 porque vamos a responder nosotros no porque yo esté en contra de ellos sino que si alguien va a responder ese es gobierno del estado la fiscalía a mí me parece que el conducto ha sido equivocado pero también yo entiendo que para no tener problemas el gobierno de mar o el gobierno municipal pues lo hacen esos también para llamar la atención y para hacer escándalo quiere decir que el escándalo tiene más poder de convocatoria que un diálogo con las autoridades para ver cómo pueden resolver este su queja no y pues ya vemos que difícilmente se va a resolver esto no si ya la fiscalía está pidiendo recompensa es porque ya no lo encuentran no lo localizan por vamos a suponer o vamos a suponer lo que yo volvemos a lo mismo vamos a suponer que alguien lo encuentra y recibe sus cinco millones de pesos pero eso va a resolver eso va a resolver la deuda que él tiene no no va a entrar a la cárcel y a la mejor comparte celda con duarte o enseguida y se mandan y se fuman cigarros entre ellos pero que cuáles son la realidad de que gobierno del estado les podría traer beneficios en esta situación de áreas yo no lo entiendo pero también ellos tuvieron gran responsabilidad yo creo que yo creo que pues el 90 por ciento de responsabilidad lo tiene esa persona los socios ingenua que cayó fíjate a mí me me rogaron tanto en primer lugar pues no tengo dinero por eso no le entré yo también en segundo lugar este lo poquito que que llegaba ahí a agarrar yo decía bueno pero como es que me van a retendimiento sin hacer nada o sea es mi propio conciencia decía yo pues se me hace raro en un sueño pero veía a mis amigos que me invitaban que yo si les llegaba ahí sus depósitos y su cheque y acran hijo pues pues si está bien pero fíjate que bueno que pues en primer lugar tuve la duda pues si más vale oye tenemos ahí también información de el ex candidato a la gubernatura cuando estaba en su apogeo y en todo poder el ex gobernador césar fíjate que fíjate que a mí me llama la atención el pronunciamiento de últimas de últimos días enrique serrano enrique serrano escobar ex candidato a la gubernatura presidente municipal y expresidente municipal de ciudad juárez chihuahua pues ahora ahora qué sale a decir ahora por la nada por la nada dice que el gobierno de corral hay que investigarlo porque tiene muchos actos de corrupción y bueno porque no se lo dijo en su momento y no sería que duarte ya le dijo oye serrano has ruido yo siento presión yo siento que sí sal a decir que bla 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 yo siento que sí yo siento que ya lo vio aunque él dice que no este porque sí porque hasta ahorita que ya llegó el ex gobernador que estuvo en sus vacaciones en el cristos murguesa porque sale pues era su serrano era su pupilo el de duarte hombre y te voy a decir una cosa a veces yo creo que no es tanto que haya triunfado en la elección javier corral sino perdió el pri por los actos de corrupción del gobierno césar duarte es lo que también y también era muy difícil cerrar su trato era una diva era una diva y ahora ya no como no tiene poder ya se porta de otra forma pero en su momento era muy arrogante cierto era muy arrogante y yo lo conocí cuando era el jefe de los diputados del pri en el congreso del estado y qué bárbaros y bueno y esas descomunicaciones sociales que desmerecen y dejan mucho que desear como en la actualidad oye eduardo y fíjate la gente se queja mucho porque morena sigue avanzando en las en cada elección va ganando terreno 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 y se quejan los los de la alianza no las del pri el pan el bloque opositor sí y yo siempre les digo espérame pues ustedes fueron los culpables de que se están quejando ahorita de cómo gobierna morena ustedes son los culpables de que morena en dado caso pues esté ganando terreno por sus malos gobiernos por sus corruptelas por este siempre siempre si hubieran hecho un buen trabajo no hubiera crecido tanto morena yo también lo sostengo eso es como mira te pongo el ejemplo claro de hoy en día con la gobernadora maru campos está haciendo un trabajo pésimo si en su actual gobernación en su actual gobierno y se la pasa en méxico se la pasa en pero deja tú eso o sea ya la percepción de los chihuahuenses ahora sí van a elegir a alguien de morena para el siguiente yo siento que ya ven que ya vieron que no iba resultado y hay corruptelas que regala terrenos a empresarios este los impuestos de las placas y luego que no hay placas son es una tras otra de errores de la gobernadora ahora esto con lo del chueco en la sierra que pues si gobierna nueve meses y tampoco lo agarraste maru y yo creo que no lo van a yo pienso que no lo van a atrapar pese a que a la otra que tenían alfredo que este supuestamente agentes del ministerio público y que los la gente que había ido a investigar de la fiscalía pues interrogando a la gente de los poblados cómo les vas a decir dónde está o quién es su familia oye 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 pues ellos viven allí y cómo se les ocurre o sea en serio yo yo te diría alfredo estos este gobierno el concreto de maru y el de y el pasado de de javier corral y los últimos no estamos aquí para aplaudirles sino para que nos den resultado pero sabes qué pasa alfredo algo que yo me he fijado no tienen sentido común el sentido común es cómo beneficiar a los chihuahuenses en poco tiempo seis años cinco años etcétera y teniendo los más contentos no únicamente con festivales o con la o la con la cobranza de muchos impuestos parece que mario eugenia quiere estar en méxico si son razones de aspirante a una candidatura al 2024 no lo sé no lo sé pero desde desmerece el trabajo que ha hecho en chihuahua sí 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 desmerece oye fíjate este me estoy fijando aquí en el monitor que estamos vestidos igual qué onda ya nos tocaba escríbanos ahí sus comentarios para decirlos aquí al aire y volviendo al tema bueno respecto al tema de del chueco y de la sierra del narcotráfico el sábado 2 de julio se dio un enfrentamiento de película en sonora tanto que criticamos a los miembros del ejército mexicano y esta vez pues se fajaron se fajaron porque detuvieron a pues a un jefe del cártel de sinaloa en sonora de la plaza y este eran 12 elementos de los militares y fueron rodeados por los sicarios de este sujeto donde les ofrecieron inclusive me parece que arriba de 10 millones de pesos al capitán por dejarlo ir por dejarlo ir y fíjate se fajó les mentó la mauser y los y lo entregaron a los no 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 lo retuvieron hasta que fíjense y luego otra cosa nunca llegó la policía estatal y la municipal no pues están arregladas están arregladas nunca llegaron a apoyar a los soldados esto fue en el centro en la ciudad de de sonora si sería hermosi creo que si perdí el dato pero este nunca llegó la policía municipal haz de cuenta que aquí en una coloquia cerca del centro el enfrentamiento lo detienen obviamente hay policías cerca siempre si pero no van nunca nunca llegaron este alegando que estaban cuidando a la población alrededor si por favor total de que estos soldados muere el capitán ahí fíjate prefirió dar su vida y obviamente sus sus soldados pues al seguir las órdenes capitán de no rendirse ni no darles abrazos verdad este si se fajaron sí y pues muere muere uno el capitán y hasta que llegaron refuerzos de los mismos militares para llegar a donde estaba la refriega tuvieron que caminar bastante porque estaban cerradas las calles bloqueadas con trailers con camiones y el control que tienen este este y los soldados se fueron abriendo a pie este camino y como película no sí sí como película y qué difícil qué difícil alfredo lo que lo que mencionas en este méxico bárbaro donde hay mucha corrupción y que y que pues ahora sí que este pelotón este puñado de del ejército se haya fajado pese a perder a su capitán que difícil a mí se me hace a mí se me hace muy complejo complejo y peliculesco porque sabemos el poder de los cárteles para corromper cualesquiera este organismo de pues ya sea municipal o sea o sea federal y en este caso pues habla bien de no pues entregó su vida a este capitán y la verdad si necesita un reconocimiento no público por la seguridad de su familia pero si internamente en el ejército sí deberían desde la familia darles un reconocimiento por la por la valentía y cómo no esto es pues no se ve todos los días porque en los vídeos que vemos se ve que los saludan los soldados a los malandros y ahora sí pues se fajaron fíjate y vamos a y algo que me preocupa alfredo no sé lo que lo que pienses pero imagínate si esto va a tener consecuencias negativas para para los soldados que atraparon a este a este tipo a este pues generador de violencia oye está viendo las imágenes de esos momentos y realmente se ve así como un afganistán como un irak soldados peleando contra pues oye con gente armados sicarios con cuernos de chivo y no no le pide nada irak no le pide nada afganistán cuando estaban allá las fuerzas de eeuu o la mismo soldados de del país este peleando contra pues terroristas sí sí y lo que yo veo en el caso de de estos generadores de violencia que pueden ser sicarios o ex policías o paramilitares que ellos están dispuestos a dar su vida con tal de no perder este las grandes cantidades que toman no por provenientes del narcotráfico desde luego prácticamente esa es la vida que eligieron no y y como dicen los el el pues la vida de ellos es o en la cárcel o en la tumba si no hay más eso es lo que son pocos los que llegan a triunfar a llegar a viejos pues con con dinero bueno pues es una vida muy expuesta no la violencia no termina en nada y esta situación que que mencionas pues esperemos que en este méxico bárbaro las cosas este cambien ya tenemos más de ciento treinta y dos mil muertos está ahí quienes dicen que son más en el pues en lo que lleva andrés no pero a peña nieto a peña nieto y a calderón y a felipe calderón pues se me hace muy preocupante yo creí que de alguna forma el presidente lópez obrador tendría la capacidad sino dialogar pues buscar que este problema de la violencia disminuyera porque porque de baja california hasta quintana roo hemos visto eventos muy violentos que lo único que que aleja son las inversiones de los empresarios extranjeros y locales y obviamente este problema obviamente es de también gobiernos pasados sin duda no le quitemos la responsabilidad y no le echemos la culpa únicamente a este gobierno pero vemos que este gobierno pues prácticamente no se le ve no se le ve voluntad y no se le ve por donde esté atacando a estas bandas criminales como ellos dijeron vamos a atacar las causas no alfredo pues estamos viendo que las causas tampoco han dado resultado porque ya es que el presidente de la república dijo que el primer día de su gobierno los delincuentes iban a dejar las armas que fácil todo iba a cambiar como lo dijo también con lo de la gasolina que iba a costar 10 pesos imagínate ahora que son que en algunos lugares puede llegar hasta casi 25 pesos si no entonces son vemos que son declaraciones populistas no finalmente obviamente era era imposible que hiciera eso pero eso le ganó bastantes votos y bastantes adeptos y y alfredo es ese panorama los políticos mentirosos si yo creo que vas a ver que acercándose este el 2024 va a haber una zanja va a haber una grieta con los con los partidos políticos porque ya la gente la gente está harta de tantas promesas no sé si vayamos a ver en breve el advenimiento la llegada de un mejor candidato un presidente o presidenta municipal que tenga el sino por lo menos un poco más de compromiso ya un poco más de compromiso con méxico como siento como que no quieren a méxico los un poco y no estoy hablando de los estos políticos del patrioterismo no simplemente un poco más de compromiso por cambiar el destino que tiene este país tan hermoso desgraciadamente está cada vez en el hoyo en los primeros lugares de inseguridad a nivel mundial si es una es una lástima algo más que sí alfredo este ahora que que he estado checando algunas revisando el el teatro de los héroes pues fíjate que la secretaria de de cultura alejandra enríquez este pues yo la he buscado como unas que te gusta unas seis siete veces y nunca llega pregunto quién está a cargo del teatro de los héroes estaba jaramillo está en pésimas condiciones y con unos altos costos de renta si me han dicho que no encuentran a la encargada nunca y pues antes tenía un café y tenía tenía y un restaurante ahí por aquí arriba en la avenida este bolívar y también se dedicaba a la venta de ropa o sea yo creo que pues nada que ver con pues no la cultura son todas las manifestaciones que hace el hombre pero a la mejor ella le gusta pues irse a desayunar al al hilton o le gusta y no cuando está el teléfono si no 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 le gusta no le gusta yo creo que yo creo que yo creo que ahí hay un problema de desorganización de educación y sobre todo el fracaso que ha tenido la secretaría de cultura desde que antes era instituto chihuahuense la cultura alfredo cambió con javier corral este se la convirtió a las a la secretaría de cultura y realmente pues no hemos visto este un cambio para los grupos de teatro para los pintores para los músicos y parece ser que un florero tiene más vergüenza que la secretaría de cultura fíjole fíjate nomás fíjate nomás y acuérdate que tienen un buen presupuesto bastante entonces el que tú tengas inmuebles como el teatro de los héroes el teatro de cámara en el olvido prácticamente como llanos donde vas a rentarles a los grupos de teatro independiente que no te tienen de dónde pagar y que tú les y que tú les rentes les alquiles esos inmuebles pues mejor hazles un descuento porque son prácticamente un este un basurero adentro las las butacas tiradas sin pintura con poco audio poco poca poca gente comprometida profesionalmente hablando y sin embargo se sigue moviendo la cultura desde esa secretaría fíjate nomás me hace muy difícil oye te acuerdas del tema del sauce de la matanza que hubo ahí pues al día de hoy en un operativo detuvieron a nueve personas les aseguraron armas y drogas pero pues todavía no van con el encargado de ese carril de carreras no encuentran al dueño pero eso sí se encuentran a los ayudantes no encuentran al dueño al que organizó esas carreras fíjate nomás si usted hace cualquier pachanga en cualquier lugar pues sabes quién se ha organizado permiso hombre le cae gobernación pero de insofacto y le clapsura ahí su su fiestecita fíjate alfredo ahí cercas del sauce hay algunas sitios este arqueológicos no muy conocidos y cercas de ahí sobre todo este un compendio de las cuevas de las monas muy cerca y yo no puedo creer que no sepan y que esta situación esté tan insegura para algunos viajeros investigadores y turistas meten ahí y no salen a la fregada yo pienso yo pienso fíjate estos lugares tan emblemáticos en el desierto de chihuahua tú cómo vas a hacerle este edibray para promover una cultura local del turismo cuando tienes cuando tienes prácticamente es un el desierto con con este con minas con bombas porque porque hay grupos del crimen organizado hay delincuentes cercas de estos de estos ricos este yacimientos arqueológicos o algún o alguna zona del turismo en general porque no nomás el turismo que ya se cayó en la sierra también el turismo hay que ejercerlo en el desierto somos una cultura del desierto ya lo habíamos platicado contigo en coyame este destilado del alcohol que se hace para vender lo que tiene grandes cosas que tenemos grandes lugares en el desierto y que no son del todo conocidos pero bueno este a mí me parece que mientras maria eugenia sigue en méxico que se caiga el estado mira los mensajes nos llegan dice carlos méndez saludos buen día saludos carlos dice irma sánchez también la deportiva está en reprobar en reprobables condiciones estaría bien que la dieran las autoridades una visitadita muchos árboles a punto de caer es triste verla así fíjate no más si no se diga la delincuencia y no si se roban el carro se roban dan cristalazos si ahí te vas a caminar yo lo hacía a veces los lunes y ya no he ido pero si la gente se se quejaba mucho de que de la delincuencia y que también de repente fumaban hay cosas enervantes no no es que ahí se meten los 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 cricosos como dicen en el barrio ándale como luego dicen oye y fíjate que había una zona también sin luce en la en la deportiva quizás si haya quedado eso resuelto sí que por cierto fíjate alfredo ahí abote pronto verdad no no tengo toda la información en este momento pero se está haciendo una página especial para los donativos de del nido de las águilas este estadio tan emblemático de la watch en el fútbol americano este universitario pues bueno con todo lo que tiene la watch de recursos no les puedes poner un estadio oye oye a mí se me hace hasta una falta de respeto yo creo que vamos a ver si el rector mira mira alfredo si tú lo permites a ver si a ver si en unas semanas más podemos tener o o entrevistarlos o traerlos aquí al estudio para que conversen directamente a quien invitamos pues alguien que esté si si no si no está luis rubén alguien que sepa luis rubén es más accesible porque me parece me parece que están perdidos o sea yo no yo no veo yo no veo a la a la universidad como institución que sea sensible en estos problemas pero también que que solvente otros me refiero en información y sobre todo en esto que están pidiendo donativos pues cómo cómo le vas a dar donativos a una institución financieramente importante ya no educativa ha perdido mucha credibilidad dice mi buen amigo Manuel Vázquez buena tarde igual el alumbrado público de la deportiva sur y los sanitarios en pésimas condiciones siempre sanitarios siempre como te van a dar ganas de ir a tener una necesidad fisiológica y fíjate saludos a Manuel que nos está viendo en estos momentos dice Lorena Hernández aunque estuviera presente la señora María Eugenia no resuelve nada Chihuahua sigue peor que lástima sí aunque se vaya de viaje en todos modos la ciudad sigue igual no hay diferencia si no no la hay fíjate no si está o no está en plazo de gobierno las cosas aquí en Chihuahua están de la fregada oye Alfredo pero pero una y te hago una te hago esta pregunta si María Eugenia no está aquí y ahí traen ahí un problema también en el en el dif este estatal el secretario de gobierno no tiene ningún acto de injerencia en los problemas medulares de Chihuahua o no quiere hacer nada o también es de la escuelita como quién sabe cómo lo cómo lo sientes cómo estará ahí jerárgicamente el asunto porque muchos dicen que que no se mueve y no se hace nada si Maru no lo autoriza y cerrato pues cerrato muy bien gracias muy bien gracias al sonorense pues no el cuate pues ni de Chihuahua es para empezar que le van a dar importar que le van a dar importar a él nomás le importa su sueldo y a ver que se lleva de tajadas para llevarse a sonar fíjate qué chula qué chula dice Adrián Weaver en la deportiva también van con sus perritos hacen sus necesidades y no las recogen no hay control fíjese que esa cultura gente tan marrana sí hay que decirlo si usted sale con su la bolsita no mínimo la bolsita sale con su perro llévese unas bolsitas una palita de super varias bolsitas lléveselas y hay una palita y lo vas echando eche el experimento de su perro y tirlo a la basura mínimo si no lo saques tampoco lo recoja y lo aviente ahí o no lo ha dejado ahí la fíjate yo batallo mucho en mi colonia accionamiento campesina en la campesina la gente pues no hombre cómo batallo quiere uno educarlo si ya no puede ya tan viejos no pues por ahí luego dice el el refrán que que no hay chango que aprenda de maroma nueva no me tiran basura me tiran este los perros también sueltos en la calle es el problema alfredo lo tienen este reportando ahora sí que años no pero es cultura es una cultura no cierto cierto es una cultura de no este de no generar basura y tener una responsabilidad más con las mascotas de no afectar todo en tu entorno sí este pero no pues que se va que se espera dicen también chicharito al ajis a sondem aquí joli sí mientras ella se pasa se pasa el estado valiendo se pasea quiso decir sí el 10 de mayo falta mucho por hasta en me imagino que es la colonia 10 de mayo no o le van a o le van a mandar o le van a recordar el 10 de mayo por adelantado dice en chihuahua pero ella no ve para el sur nada más para los ricos está peor que antes que que de resultados que se vean bueno nomás este adelantándole y contestándole un poco a chicharito que tiene toda la razón ella los negocios están al norte siempre sí y si se me hace en el distrito 1 hombre ahí no hay inseguridad se me hace se me hace muy mal porque digo el sur ahí se mantiene comiendo el sur este es una posibilidad de inversión y de redificarlo y tenerlo como se merece porque chihuahua también es el sur hombre pues claro tanta gente que hay en el abandono sí pero no nomás estamos hablando de la capital pero a mí me preocupa mucho la gente de la sierra que está totalmente abandonada que este gobierno no ha hecho nada por ellos y quien ni este bueno ni los demás no siempre ha sido lo mismo casi siempre ha sido lo mismo olvidada la gente de la sierra este dejando a los cárteles operar allá su diestra y siniestra ni el gobierno federal ni el estatal nunca se ha visto por por los más necesitados son regiones muy olvidadas sí 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 hombre y ahora alfredo con poca lluvia y con necesidades yo recuerdo y ojo no lo estoy alabando me tocó algunas giras con con el señor que está en la cárcel César Duarte y al menos tenía algún tipo de ejercicio un poco más sobrio en el sentido de solventar algunos problemas a la mano de él sin tener la necesidad de burocratizar un problema hablo por ejemplo con la tarifa eléctrica algunas cosas salieron adelante no tengo todo el dato pero de las giras que yo estuve con él no lo alabo pero sí sabía de lo que se trataba el problema de la sequía el problema de la tala de los problemas que conocemos de lejos porque para hablar claramente la sierra hay que estar ahí yo fui algunas giras con él y Maru si te fijas pues fue con fue ahí en un operativo así como medio del cine mexicano a anunciar o a darles este algunas otras noticias ya con el con la lástima con la penosa muerte de los religiosos de los curas y yo creo que tendría que tener un operativo permanente pero también una comunicación permanente con lo con las presidencias municipales con sociedades civiles y parece ser que cuando se les ofrece no más sino cuando es un problema muy serio muy muy serio el de la sierra bueno pues ya nos vamos a despedir les agradecemos como siempre estar conectados en este espacio que es caída libre nos vemos el jueves Eduardo si gracias gracias y nos vemos aquí Alfredo este decirles a la gente que se siga este pues escuchándonos y viéndonos aquí a través por la libre y su programa y noticias locales en este en este su programa que tiene mucho mucho que decir aquí decimos lo que otros callan así es de que no deje de vernos nos vemos el próximo jueves a las a la una de la tarde hasta la próxima a la tarde hasta la próxima